Oh, Saúl Hernández, papá Gente, transmisión directa de Twitch Vamos con Saúl Hernández deslizándote A ver qué nos espera con esta sugerencia Cómo van llegando artistas Que merecen ser escuchados, loco, eh Te escucho Deslizándote Sobre otras manos Y me vuelan la potencia Ey Soy un intruso En tu deseo En el centro de Misión Imposible 2, mirá Sigo siendo tu misión Esa mirada que sulkina la oscuridad Esa figura que deshace al animal En el enemigo Está en tus ojos Lo desafío y veo que Tú estás a mi lado Tiene puentes inesperados esto, eh Ahora sí ¿Qué es lo que no? ¿Qué sacrificio puede ser? Oh, man Fíjense que el sonido va como Como montaña, eh Esa magia que acecha la razón Saúl no pierde la mística, amigo ¿Qué te puedo decir? Es lo que corre en mi sangre Y más Oh No me dejes caer No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes caer No me dejes caer Mi enemigo está en tus ojos, lo desafío y veo que tú estás a mi lado. La mirada que fulmina la oscuridad. Y esa magia que acecha la razón. El buen del estribillo es espectacular. Los arreglos del guitarrista me parecen geniales. ¿Es vampiro o es otro? El sonido en caída. No, es que está muy bien esta canción. No, muy bueno este tema. Muy bueno este tema. Veo que debe ser de la etapa de Saúl Solista. Su etapa solista es una etapa que ya deberíamos haber escuchado y que haya llegado me parece genial. Realmente una canción muy buena con ese inicio también al estilo de él. Por lo menos realmente lo que es Saúl Hernández como artista es una gran, pero a mi gusto, gran representación de lo que es el rock mexicano. Tal vez oscuro, tal vez más místico. Y el tipo tiene todo eso. Desde el canto, por lo menos este inicio de canción, es algo que me genera a mí. Un puente al estribillo muy, pero muy pegadizo. Ya de por sí creo que esta canción en vivo debe sonar buenísima. Donde un público más eufórico. No me salía la palabra. Y de por sí creo que aparte ya en este tipo de canciones en vivo, con un tiempo más rápido, debe quedar fenomenal. Realmente una canción muy buena. Aparte también, como ya saben, los videos nunca les presto atención. Para mí no es ni más ni menos. Pero también otro punto que el clima ayuda mucho a la esencia de canción. O a la atmósfera musical de lo que vamos escuchando. Creo que es sobresaliente esta canción como siempre. Y algo que también de Saúl podría esperar definitivamente. Nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau.